Alzas en la apertura de las bolsas europeas tras un buen dato de crecimiento en China y en una sesión en la que habrá múltiples catalizadores. Uno de ellos será, sin duda, el discurso pronunciado ayer por Janet Yellen ante la Comisión Bancaria del Senado. También la temporada de resultados en Estados Unidos y una apretada agenda macro. Sin olvidar la situación que atraviesa Portugal tras el escándalo de Banco Espíritu Santo. Muchos catalizadores estos que habrá que analizar caso por caso. Volviendo a China, el buen dato de la segunda mayor economía ha sorprendido a los inversores y es que China ha crecido un 7,5% en el segundo trimestre por encima del 7,4% esperado por el consenso. Ramón Morel, analista de TxCapital, destaca que la expansión económica de China se acelera por primera vez en tres trimestres. El otro gran catalizador de la jornada será, sin duda, las palabras pronunciadas ayer por Janet Yellen que el mercado todavía está digeriendo y en la que lanzó dos claves. La primera de ellas es que es una advertencia sobre la sobrevaloración de las compañías biotecnológicas y de Internet. Y la segunda, y más importante, es que la subida de tipos llegará antes y será mayor de lo esperado. Esto ya lo habían dicho algunos miembros de la FED, pero Janet Yellen nunca se había pronunciado con tal rotundidad al respecto. Parece que cada vez será más probable que veamos una subida de tipos de interés de la Reserva Federal a principios de 2014 y más pronunciada de lo esperado por el mercado.